Entre los 240 proyectos, este es el que gana. En el Colegio Arrayanes de Linares, cada día es una aventura. El año pasado, El Quijote, la de este año, hubo una versión adaptada de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe es una obra muy densa para ellos, pero se la acercamos de esta manera, a través de juegos, contándoles. Nosotros le damos vida a los personajes y ellos también forman parte de la historia. El sonido de fondo ambienta todo el centro escolar, se convierte en un escenario. Mientras, en la biblioteca, los de sexto, están en lo que denominan lecturas dialógicas. ¿Lo saben tus hermanos? Le preguntamos. ¿No dijo Bernardino? Pues mira, nos dan una lectura y la leemos entre todos. Y las cosas que no más nos gusten las subrayamos, que tenemos unas dudas. Pues levantamos las manos, se las dice la maestra y la maestra ya te lo explica. Y en esa reinvención que día a día hacemos, pues hemos incorporado también el niño cuento, hemos incorporado cuentos motores, hemos incorporado la radio escolar. Más de una docena de proyectos están cambiando la manera de enseñar y la manera de aprender. Y lo que se hace, se hace con mucha voluntad. Contamos con maestros y con voluntarios que vienen a echar nunca a hablar al centro. Porque me gusta, simplemente me gusta estar con ellos. Los conozco a todos porque vengo dos días por semana y me siento muy bien con ellos. Para educar al niño hace falta toda la tribu. Entonces procuramos juntar al máximo número de personas posibles para que nos echen una mano a nivel escolar. ¿Qué le dio a mi hermana? Luisa ha terminado antes. Ayuda a Valentín. Estamos en otra clase, la de grupos interactivos en tercero de primaria. Los 13 profesores del centro están implicados. Hay 14 voluntarias y varios colectivos sociales detrás. El resultado es incuestionable. De un 7% de asentismo escolar se ha pasado al 0,5. De ahí, un premio que vale por todo un proyecto social y educativo.